Los buzos del puerto de Mar del Plata. Argentina. Episodio 12. El buzo Paulino González. Ingresar a la marina por amor a su mujer, Paulino Osiris González fue alumno buzo del curso de 1938. 18. Paulino encontró el amor de su vida en su adolescencia. Vivía en pareja afrontando los prejuicios de la época. El amor superaba todos los problemas. Pero había una amenaza que podía separarlos, el servicio militar. A los 18 años tenía la preocupación de ser llamado al servicio militar, y que al no trabajar, su señora quedara desprotegida. En 1937 decidió ingresar como voluntario de la Armada por tres años con un sueldo de 70 pesos para mantener a su mujer. En 1938, siendo marinero vio la convocatoria al curso de buceo con un sobresueldo de 80 pesos y se inscribió. La revisación médica fue en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Estaba desnudo en la camilla y el médico con un alfiler de gancho pinchaba o tocaba. Había que decir, pincha, toca, toca pincha. La ausculturación del corazón, diga 33, respirar, aguantar respiración. Era todo visual en 1938 la revisación médica. Los que aprobaron la revisación médica iban al buque Seguí. Ahí los buzos los vestían y los mandaban abajo. Con ese examen de 50 aspirantes a buzo quedaron 30. González había pedido consejo el día anterior a los buzos Carabini y Sande. Ellos le aconsejaron que camine para atrás. Pudo caminar bajo el agua y pasó la prueba. Junto con los otros aspirantes a buzos, González vino a Mar del Plata al crucero general Belgrano. Era un buque hotel porque todos vivían en él. No había alojamiento. Los instructores eran buzos del primer curso de profundidad. Con respecto a los compañeros del curso, González afirmó que mucho no compartía, porque me concentraba en mis cosas, todos los días le escribía a mi señora y luego le mandaba juntas las cartas de la semana. Yo era el único que estaba en pareja. Había un oficial Howard. Era serio pero amable. Tenía cierto carisma. El teniente Howard era uno de los dos, que habían ido a aprender las tablas de descompresión a Estados Unidos. Estaban McClough, vago y el teniente peruano haciendo el curso con nosotros. El teniente vago el que llegó a Almirante. No sé qué pasó y el teniente vago quedó solo y entonces formamos pareja los dos, el teniente vago y yo. Buceábamos juntos a profundidad y en el buceo, especialmente a profundidad hay una pequeña afición, digamos. Al finalizar el año tuvo la patente de buzo número 41. Fue destinado al torpedero Santa Cruz en Puerto Belgrano. Los primeros buzos tuvieron dificultad para integrarse porque era algo nuevo en la tripulación. Los buzos eran un bicho raro. En esa época había castigos. Por no levantarse a Diana, se quedó dormido, fue castigado a dos horas parado en posición de firme mirando la pared. De su intensa experiencia recordó un buceo en la Antártida, al aviso de Rambille se le había caído un helicóptero. Los pilotos salieron pero el helicóptero se fue abajo. Demoraron 15 o 20 días en llegar y el buceo fue de 20 minutos. El agua clarita, transparente pero al salir tenía las manos congeladas. Terrible el dolor cuando empiezan a reaccionar los dedos. Estuve a punto de largar todo. Cada tres años había que volver a la escuela de buceo para adquirir nuevos conocimientos y practicar buceo en profundidad. Era la recalificación. Salíamos a navegar y bucear a profundidad frente a Mar del Plata. Ahí fue donde se desmayó de Ferrari. Bajó el primero y luego bajé yo. Estaba desmayado. Lo encontré. Le di ventilación. Abrí el aire y me senté encima. Tenía que subirlo. Llegué a 120 pies. La plataforma era, muchos pies lejos, regulé el aire. Fue agotador. No creí que llegaba. Fue la única vez en mi vida que estuve a punto de largar todo, que pase lo que Dios quiera que pase. Paré un ratito y recapacité y aguanté y llegué a la plataforma. ¡Oh Dios! Era un enredo de cables y mangueras pero lo puse en la plataforma. Me senté arriba de él y avisé que estaba. Subieron todo. Nos mandaron a la cámara de descompresión y ahí él reaccionó. Siendo suboficial principal y con 20 años de buceo, se retiró con el 82% del sueldo. Quería estar con su mujer. Ella fue el motivo para ingresar a la marina y para retirarse. Estuvieron 70 años juntos hasta su fallecimiento. Recuerdos del buzo González, que siempre se hizo respetar y muy tranquilo para dirigir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!